Hola Collectors, bienvenidos al canal de Carlos Toys Collector y el día de hoy como pueden ver les vamos a hacer el unboxing y el review a esta sensacional figura de la marca de Hot Toys que como pueden ver es la Scarlet Witch de la serie de WandaVision y también si quieren saber cómo cambiarle el cuerpo a un cuerpo Faisen no se vayan porque aquí se los vamos a decir también así que ¡comenzamos! Pues ya estamos de regreso Collectors y como pueden ver ya tenemos la caja sobre la mesa como pueden ver aquí es la figura de Scarlet Witch de la serie de WandaVision de Marvel Studios y esta figura es la TMS-036 escala 1.6 una figura coleccionable lógicamente y pues el arte como podemos ver ahí al principio vemos lo que es la cara de Elizabeth Olsen que en este caso me imagino es como un dibujo porque no es ni siquiera una fotografía de la figura es un dibujo y la verdad se ve muy bien me gusta mucho el detalle de los ojos verdes que le pusieron así muy 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 cristalinos pues vamos a ver vamos a sacar ya a la figura de la caja o la caja vamos a abrirla para ver cómo se ve se ve pues se ve muy bien aquí tenemos esta parte de aquí que estas cajas se abren como pueden ver se abren para arriba o para abajo pues dependiendo y luego tiene lo que es pues esto que es para sacarla ahora sí de la caja principal donde podemos ver ya a la figura que está precisamente protegida con plástico aquí tenemos el manual vamos a quitarle la tapedra de encima la quitamos por este lado y también trae la parte de los accesorios abajo que en este caso pues es la capa y parte de lo que es la base lógicamente para posar esta figura pueden ver aquí está la figura fuera de la caja pero no se vayan vamos a sacar los accesorios ahora sí que fuera de cámara para que ustedes lo puedan disfrutar queremos aclarar que esta figura ya ha sido manipulada por mi productor que como saben esto es esta figura es propiedad de mi productor y él ya le puso un cuerpo diferente o sea no es el cuerpo que viene originalmente con la figura de Hot Toys sino que este cuerpo es el Pheizen S23B que pues la verdad vamos a ver cómo le quedó a mi productor ahora sí que esta pequeña customización porque a él no le convenció muy bien el cuerpo que venía con la figura así que no se vayan en un momento ¡Volvemos! Pues ya estamos de regreso Collectors y como pueden ver ya tenemos los accesorios sobre la mesa y vamos a comenzar como siempre lo hacemos en este canal con la base una base hexagonal ahora sí que trae la tiara que es el símbolo de la Scarlet Witch ahí al principio un semicírculo los efectos de esta energía que usó para pues ahora sí que tener ese domo en el pueblo dice WandaVision Marvel Studios Scarlet Witch en frente está muy bien la base lo que es el tubo dinámico para poder pues ahora sí que posarla como quieran en posición de vuelo como ustedes quieran la pinza que es un poco más pequeña de lo normal me imagino que es especialmente para la figura porque yo me imagino que ahora sí que en otras figuras como de hombres pues superhéroes más así de género masculino pues es más grande para soportar el peso tenemos las luces más bien dicho las pilas que vienen en los antebrazos que se le pueden poner a esta figura para pues ahora sí que hacer el efecto de las manos que se vean iluminadas son seis pilas pequeñas tenemos el Dark Hole que en este caso viene como empastado así como antiguo viejo es plástico por dentro hay bastantes dibujos me imagino que trae letras también viene impreso y tiene algunos dibujos por allí como pueden ver allí ahí se ve el dibujo se alcanza a ver está muy bien hecho el librecito este está muy bien y está muy bien detallado como les digo es plástico pero se ve muy bien las manos que vienen con ahora sí que posición de efectos con los guantes se ven muy bien las manos normales con esta textura de piel como la pueden ver allí está muy bien esculpida también los guantes se ven muy bien y tenemos los otros dos pares de mano que son los que vienen precisamente de plástico transparente rojo para que podamos ponerle las pilas al antebrazo y que se vean iluminados con un buen efecto ¿verdad? eso se ve muy bien tenemos aquí lo que es la capa que me gustó mucho porque viene con alambre ahora sí que es para que puedas posar la capa se puede posar me gusta mucho el único problema es que como tiene pelo de plástico esculpido pues no se puede poner lo que es la capucha encima de la cabeza ese es un gran problema pero bueno pues no es como que la vayamos a exponer así ¿verdad? entonces pues esta parte de enfrente también es de plástico es la manera de la base para ponerla sobre los hombros se ve muy bien la capa se ve que es de buena calidad y trae también muy buen estampado se ve muy bonita me gusta mucho el detallado en esta capa ahorita vamos a ver cómo se ve con la capa cabe aclarar como ya se los dije que el cuerpo este es el cuerpo original que trae la figura como saben pues las articulaciones aquí en los hombros de lo que más ha quejado la gente los coleccionistas aquí está este es el cuerpo original que trae la figura pero mi productor pues le compró precisamente un cuerpo Faisen como ya les dijimos para adaptarla pues ahora sí que a su colección para su gusto este es el cuerpo que es la figura normalmente Hatois ofrece y no está mal simplemente ese detalle que lógicamente están cuidando ellos de que no se te vaya a romper al articularla porque pues es muy delicado pero sí como que te mata el encanto cuando ves la figura con esta parte de aquí y más porque esta figura su ropa es este pues como que descubierta de los hombros y pues se le nota se le notan las articulaciones y por ese hecho pues mi productor fue que compró este cuerpo Faisen para adaptarla pero bueno Collectors ya vimos los accesorios así que no se vayan en un momento volvemos y les vamos a traer la figura ya con el cuerpo Faisen adaptado y también les vamos a explicar más o menos qué cosas hizo mi productor para poder adaptarle el traje a este nuevo cuerpo así que no se vayan volvemos pues ya regresamos Collectors y como pueden ver ya tenemos la figura de Scarlet Witch de la serie de WandaVision aquí sobre la mesa y la verdad ya con el cambio del cuerpo pues se ve muy bien me gusta mucho la complexión o sea no cambió mucho al contrario yo pienso que mejoró porque se ve pues un poquito más como que con la otra figura yo no la vi yo lo voy a ser sincero yo solamente he visto los videos que han sacado de las otras figuras con el cuerpo normal pero sí como que se ve un poco más flaquita y aquí con este cuerpo Faisen que le adaptó mi productor yo como que la veo más voluminosa no tanto voluminosa pero sí se ve más como ella como Elizabeth Olsen como que tiene más mazo más músculo tanto en las piernas la verdad como en los brazos y pues también en la parte del pecho vamos a explicarles más o menos lo que mi productor hizo para adaptarle este cuerpo que pues es un poco delicado más que nada el hecho de poder no romper el traje para que a ustedes no les vaya a pasar si es que se lo llegan a hacer vamos a quitarle la cabeza y explicarles que en esta parte de aquí atrás de lo que es el traje esto se le despega con mucho cuidado porque esta parte se levanta para adelante cuando vayas a quitar el traje esta parte de aquí como pueden ver también está un poco más levantada porque ahí se le despegó también el cinturón para poder quitarle todo el vestido entonces se despega con mucho cuidado también con una lavaquita con mucho mucho tacto y después ya cuando lo quieras colocar lo pegas con super glue el problema con este cuerpo es que como está un poco más voluminoso y el traje no estaba hecho precisamente para él pues entonces esta parte de aquí a mi productor se le rompió como pueden ver pero él la volvió a coser pero pues lógicamente por fuera entonces pues no sé ya o sea si le pones mucho cuidado si se alcanza a notar pero así ya expuesta pues no 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 lo notarías ¿verdad? entonces le digo esto solamente para que ustedes tengan mucho cuidado si van a comprar esta figura y hacer este tipo de customización pues también en la parte de los zapatos también se tiene que tener mucho cuidado porque también lo que son las bolitas para adaptar los zapatos el zapato tenía muy muy pequeño ahora sí que el orificio y tuvo que con mi productor que comprar un taladro de esos pequeños para poder pues hacer el orificio más grande y que le quedara entonces pues no queda muy muy bien pero no se cae o sea queda macizo queda bien pero no se cae pero también no queda perfectamente o sea no embona como debería de embonar el cuerpo Faisen que se le compró pues la verdad se ve muy bien a mí me gusta mucho cómo se ve la piel porque es lógicamente la piel de una figura femenina y cuadra mucho con lo que es el esculpido del color de piel de la cara que ahorita ya se la vamos a poner aquí para que todos ustedes la vean déjenme más ponerle plastiquito porque también la bolita de lo que es el cuello pues siempre sí es un poco más pequeña pero se adapta muy bien como pueden ver no se ve cuelluda no se ve tampoco con poco cuello al contrario se ve muy muy bien se ve perfecta para mi manera de ver las cosas se ve muy bien ahora también el efecto que todos andan buscando que es comprar una luz negra para que puedas ver precisamente los ojos de ella iluminados ahora sí de forma diabólica y vamos a ver cómo se va a ver ahí está el efecto si se puede ver ahí está el efecto se ve muy bien si se ve bien ahí está a ver ahí está perfecto ahí se ven los ojos iluminados de forma diabólica como pueden ver y así se ven al natural muy buen efecto que le pusieron lógicamente no lo vas a tener la figura pues con ese efecto pero pues la verdad es un buen detalle de la marca del fueguito de Hot Toys el traje por lo regular digo para hablar del traje lo que son los guantes y la parte de los antebrazos el traje está muy bien hecho también me gusta mucho el color está muy bien detallado las botas y el pantalón lógicamente también el cinto de la Scarlet Witch con su símbolo por ahí que pues podría ser ese es el parte del símbolo me imagino yo y pues la verdad la figura se ve muy bien y como la adaptó mi productor como le hizo este cambio de cuerpo se ve muy bien y se va a ver muy muy bonita pues bueno no se vayan colectos porque en un momento más vamos a ver lo que es esta figura en una pose dinámica con la capa para que todos puedan disfrutarla como lo estamos haciendo aquí en el canal así que volvemos pues ya estamos de regreso colectos y como pueden ver ya tenemos a Scarlet Witch ahora sí que a nuestra Wanda de este universo cinematográfico de Marvel en esta posición ahora sí que la verdad a mí me gustó mucho cómo se ve más con este cambio de cuerpo la verdad se ve sensacional se ve muy bonita como les digo si quieren hacerlo pues tienen que tener mucho cuidado para no dañar el traje porque más que nada pues eso es lo que más importa en este caso el esculpido ya vimos que es Elizabeth Olsen está perfecta la verdad es uno de los mejores esculpidos que hasta ahorita la marca del fueguito ha sacado esperemos que el próximo de ahora sí que de la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura sea mejor parece que sí por ahí ya han salido algunas imágenes así que pues ten al pendiente la verdad como les digo al menos de este esculpido y el traje a mí me gusta mucho el detalle del traje como les dije ya en el cuerpo original que traía la figura de Hot Toys pues sí sí le mataba un poquito el encanto le mataba un poquito la vista en este caso porque pues se le ve en las articulaciones de los hombros en este caso este cuerpo pues no se le ve se ve muy natural se ve muy bonita se ve muy bien incluso el color de piel está como que muy bien macheado o sea que combina muy bien con el color de la cara del esculpido de Elizabeth Olsen o sea que no se ve no se ve disparejo se ve muy bonito y como les digo pues esta figura pues vale mucho la pena para los que coleccionan esta figura de este tipo de figuras de esta heroína que son muy fans en este caso pues también yo soy muy fan estoy pensando en yo esperarme quizás a lo mejor al próximo para ver si lo podemos obtener mi productor ya lo tiene seguramente en preorden el de él así que pues esperen de todos modos el video por cuando salga vamos por estar ahí ya haciendo la reseña de esta también de la figura próxima de la Scarlet Witch pero esta figura como les dije así con este cambio de cuerpo la verdad luce mucho se ve muy bien y vale mucho la pena la verdad para los que coleccionan este personaje tan querido como es Scarlet Witch Wanda del universo cinematográfico de Marvel y como les digo pues el esculpido está sensacional la verdad este esculpido ha venido muy mejorado único detalle que a mi me hubiera gustado más es que se pudiera quitar la tiara y que pues pudiéramos posarla pero ahí está ahí está se ve muy bien también el detalle del pelo es como que si les falló un poquito porque aquí como lo tienen está muy bien está muy detallado esculpido muy bien pintado pero esto aquí estorba mucho más ahora sí que en la para hacer la pose de ahora sí que podríamos decir que podemos bajar esta parte de la pinza y ahí pues ya no le estorba porque lo podemos posar de una pierna o le podemos agarrar a una pierna de la Scarlet Witch para posarla pero si la quieres posar de la cintura si le estorba un poquito más lo que es el pelo en la parte de atrás pero bueno no es mucho problema y es como que pues la verdad yo creo que esta es la mejor posición en la cual van a poder posar a esta bruja escarlata pero bueno no se vayan vamos a ponerla con su capa también para que todos puedan disfrutar de la misma manera que lo estamos haciendo aquí en el canal así que volvemos pues ya regresamos con Lectors y ya la tenemos ahora sí que con su capa con el Dark Hole también en la mano y como pueden ver la figura se ve sensacional me gusta mucho que la capa como les dije ya sea articulada porque tiene alambre así que la pueden poner en cualquier otra posición y la verdad pues le quedó muy muy bien ahora sí que con esta mano de color rojizo está haciendo un hechizo sobre el libro y la verdad se ve muy muy bien esta figura de lo que es la Scarlet Witch de la serie de WandaVision a ustedes que les pareció les gustó la figura a mí me encantó la verdad como les digo esta es una figura que va a venir a formar parte de la colección de mi productor porque él la compró y la verdad se ve sensacional a mí me gusta mucho esta figura bueno Collectors pues ya lo saben como siempre no se olviden denos un like suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de las notificaciones para que sigan también recibiendo cada uno de nuestros videos a tiempo y no se pierdan de ninguno y también no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook Instagram y TikTok porque ahí vamos a poner algunas fotografías de esta sensacional figura y como siempre Collectors ya lo saben los amo 3 millones no hay edad para coleccionar nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!